Hola, ¿qué tal amigos de Noticias de Última Aura? Un fuerte abrazo en la distancia y estas son las informaciones más importantes de las últimas horas. Pero antes, un saludo muy especial a todos nuestros seguidores que nos dejan su mensaje de apoyo para el canal. Arrancamos con nuestros titulares para hoy. Estas son las noticias del día último minuto. Estados Unidos dio una respuesta a las propuestas de seguridad que exige Rusia, pero no descarta el ingreso de Ucrania a la Organización del Tratado Atlántico Norte. Pero él fatiza, Blinken, que la Casa Blanca prioriza de diplomacia en esta crisis ruso-ucraniana. Algo que acrecenta los temores ante un conflicto entre la OTAN y Rusia por el tema en la frontera ruso-ucraniana. Dejamos en claro que hay principios que mantendremos, incluyendo la soberanía de Ucrania y el derecho del Estado de definir su situación de seguridad y alianzas. Establecimos las medidas recíprocas respecto de Ucrania y también medidas para aumentar la confianza de ejercicio militar y maniobras en Europa. Diálogos que buscan soluciones en la situación de Rusia y Ucrania, hablamos del Cuarteto de Normandía, continuarán en Berlín en los próximos días. Tuvimos una conversación difícil, que puede ser la primera tan franca, para hacer un balance de todos los problemas relacionados con la aplicación de los acuerdos de Minsk y la solución del conflicto. Acordamos que independientemente de las diferencias entre Ucrania y algunos representantes de las regiones de Donetsk y Lugansk, el alto al fuego debe respetarse incondicionalmente. Estados Unidos le está advirtiendo a Rusia que tiene dos opciones, la de la diplomacia o la de la confrontación, luego de las respuestas entregadas al Kremlin a las peticiones y garantías de seguridad. Nuestra respuesta a Rusia, como dije en Kiev y Ginebra la semana pasada, es que estamos abiertos al diálogo, preferimos diplomacia y estamos preparados para ir hacia adelante, en donde está la posibilidad de comunicación y cooperación si Rusia desescala su situación en Ucrania, termina con la retórica inflamatoria en espíritu de reciprocidad. La OTAN considera desplegar 5.000 soldados de la alianza en la frontera ruso-ucraniana en caso de una supuesta invasión rusa y recibió con beneplácito el anuncio de Estados Unidos de planear desplegar 8.500 soldados a Ucrania en caso de una agresión a Rusia. Estamos a ayudar a Ucrania con armamento defensivo y apoyo económico. Apelamos a Rusia para desistir de una ofensiva y queremos dejar claro que si se ocurrir, a Rusia terá de pagar severamente en términos económicos. Todos nuestros esfuerzos seguiremos coordinando de manera estrecha con Ucrania. Además, estamos abiertos a trabajar con nuestros socios incluidos Finlandia, Suecia, Georgia y por supuesto la Unión Europea. La OTAN es una alianza de defensa. No buscamos ninguna confrontación. La subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, como todo un evidente, declaró este miércoles que Washington ve todos los indicios de que Rusia planea usar sus fuerzas armadas contra Ucrania para mediados de febrero. Todo indica que el presidente ruso, Vladimir Putin, hará uso de la fuerza militar, pero aseguró que Ignora si ha tomado una decisión definitiva al respecto. También afirmó que los Juegos Olímpicos de Beijing, que se inaugurarán a principios de febrero, en una ceremonia a la que asistirá el mandatario ruso, podrían tener un impacto en su calendario. Las sanciones económicas no afectan a los políticos rusos, pero eso sí, aclaran que son destructivas, dice el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Una de las lecciones que aprendimos es la capacidad de Rusia de tergiversar la verdad y divulgar desinformación a través de varios canales. Tienen una variedad de medios dirigidos por el gobierno que no solo influyen en Rusia, sino en toda Europa del Este. Por el momento, los medios de comunicación occidentales y ucranianos, así como los funcionarios, se han vuelto aún más activos en replicar las especulaciones sobre la inminente invasión rusa de Ucrania, como dicen, e incluso se los puede encontrar en Estados Unidos. Pero más allá de esto, hemos visto a Rusia utilizar estos recursos en el 2014, en el 2016 y muchas otras veces entre estas fechas. Una de las lecciones importantes es llamar a esto desinformación y dejar en claro a los estadounidenses y a la comunidad internacional lo que están tratando de hacer con esto. Están tratando de establecer un argumento para la guerra. Como dicen, estamos convencidos de que el objetivo de esta campaña es crear una cortina de humo informativa para encubrir sus propias provocaciones a gran escala, incluidas las de carácter militar, que pueden tener consecuencias extremadamente trágicas para la seguridad regional y mundial. Referente a las declaraciones que han sido entregadas por el secretario de la OTAN, el general Jane Stoltenberg, el ministro Larrope está acusándolo de estar lejos de la realidad y le advierte de que Rusia no suele atacar primero. Pero eso sí, si lo atacan sabe responder, según resalta el diario Avia.pro. Está acordado con todos los socios de Estados Unidos y la parte ucraniana. Contiene una reacción que permite esperar el inicio de un diálogo serio, pero respecto a los asuntos secundarios. Sobre el asunto principal en este documento no hay reacción positiva. El asunto principal es nuestra posición firme sobre la inadmisibilidad de la futura extensión de la OTAN hacia el este. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, no obstante, dijo que Estados Unidos también está listo para imponer sanciones a Rusia, que tendría muy graves consecuencias si Moscú opta por la agresión a Ucrania. Nosotros podemos hacer varias cosas en paralelo. Y está claro que hay varios caminos, el diplomático y también el de contención, si Rusia elige el camino de agresión. Rusia consideró el miércoles destructiva la idea de sancionar al presidente Vladimir Putin, mencionada por Estados Unidos en caso de una invasión a Ucrania. El Kremlin respondió así a la posibilidad manejada por el presidente estadounidense Joe Biden de sancionar directamente a su homólogo ruso, asegurando que la medida no tendría el efecto deseado y que solo empeoraría las relaciones entre Moscú y Occidente. Este miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Larroff, ha señalado en la Duma que la Federación de Rusia tomará acciones y represalias en contra de la OTAN y Estados Unidos si persiste lo que, según Larroff, llama a políticas agresivas de Occidente y estas fueron las palabras que citamos del funcionario. Que Rusia tomará represalias si Occidente continúa con sus políticas, según él, agresivas. Si no llega una respuesta constructiva y Occidente continúa su rumbo agresivo, Moscú, como ha dicho el presidente en más de una ocasión, tomará las medidas de represalia necesarias. Según Sergei Larroff, el presidente Putin sostuvo diálogos telefónicos con los presidentes de Nicaragua, Venezuela y Cuba y se ha acordado una estrecha colaboración en todas las áreas, especialmente en el área técnico-militar en respuesta a las presiones que ha ejercido en las últimas horas Estados Unidos con el tema ucraniano. El número de tropas rusas acumuladas a lo largo de la frontera de Ucrania y en los territorios ucranianos ocupados es grande. Representa una amenaza para Ucrania, una amenaza directa. De las recientes conversaciones telefónicas del presidente Putin con sus homólogos de estos tres estados amigos tan cercanos, acordamos estudiar nuevas formas de profundizar nuestra asociación estratégica en todos los ámbitos sin excepción. No se trata de esferas de influencia ni de conceptos que en lo que se refiere a nosotros son vestigios del siglo pasado. Para nosotros ahora mismo eso está en la categoría de fanfarroneada. Pero reitero, si vemos que algo así se plasma, reaccionaremos de manera determinante. Rusia ironiza respecto a las declaraciones hechas por la ministra británica de Exteriores referente a la supuesta agresión rusa en su propio territorio. ¡Qué sorpresa! Ahora nos atacamos a nosotros mismos. Astutamente nos ponemos agresivos dentro de nuestras propias fronteras. Ironizó María Zajarova, la funcionaria rusa en redes sociales. Rusia dice que reducirá sus divisas en dólares ante la falta de confianza de la moneda norteamericana. Estados Unidos quiere imponer nuevas reglas para los buques que navegan en el Mar Negro y esto puso los ánimos caldeados en el Kremlin. Se desconoce la respuesta de la Federación Rusa. La OTAN envió tres fragatas al Mar Negro y en respuesta Rusia envía seis submarinos nucleares para proteger las fronteras marítimas de cualquier agresión de la alianza. Corea del Norte han lanzado nuevos misiles balísticos que fueron detectados por las fuerzas surcoreanas. Aquí está el desarrollo de las noticias. Los invitamos a que se quede hasta el final del video y nos acompañen con un grandioso like. Se suscriban al canal y activen la campanita roja de notificaciones. Y por supuesto, lo más importante, su comentario lo leemos todos los días. Lo puede dejar en la cajita de respuestas. Aquí está el desarrollo de noticias para hoy. La noticia del día. Hola, saludo cordial para todos en nuestro canal Noticias de Última Hora. Y aquí vamos con el desarrollo de las noticias más importantes en las últimas horas. Ante un panorama de temor, ante un posible conflicto entre Rusia y Ucrania impulsado por la carrera armamentística de la OTAN y Estados Unidos que están prestando un significativo apoyo militar a Zelensky en Ucrania y un poderío militar que lo muestra Rusia en su frontera producto de los movimientos militares de la OTAN en las fronteras marítimas ruso-ucranianas y un poder de defensa que quiere mostrarle al mundo Vladimir Putin ante una posible salida al conflicto que se avizora. Es difícil tras las conclusiones de las respuestas al entregar Estados Unidos escritamente sus posiciones frente a la propuesta de seguridad que exige Rusia y que sean vinculantes para todos los involucrados. En las últimas horas el presidente Vladimir Putin ha dicho que su país tiene una política exterior pacífica pero que tiene derecho a defenderse de cualquier agresión externa. Rusia tiene una política exterior pacífica pero tiene derecho a defender su seguridad. El número de tropas rusas acumuladas a lo largo de la frontera de Ucrania y en los territorios ucranianos ocupados es grande. Pero exige que Ucrania no haga parte de la organización del Tratado Atlántico Norte mientras que por otro lado Estados Unidos se reafirma en su intención de defender a Ucrania de una supuesta invasión rusa. Esto es a lo que me refiero. Tienen que entender que nosotros no somos una amenaza. No fuimos a las fronteras de Estados Unidos o Reino Unido. Ustedes vinieron a las nuestras. Aún sabiendo que desde Ucrania el mismo ministro de la Defensa en las últimas horas dijo no tener información clara sobre alguna operación que esté en curso que amenace la estabilidad y la seguridad de la nación por parte de la Federación Rusa. En las últimas horas el secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken en rueda de prensa respondió a las demandas de Rusia pero no descarta el ingreso de Ucrania para que haga parte de la OTAN y expresó que está dispuesto a hablar con su homólogo de exteriores de Rusia Sergei Larroque en las siguientes horas. Dejamos en claro que hay principios que mantendremos incluyendo la soberanía de Ucrania y el derecho del Estado de definir su situación de seguridad y alianzas. Establecimos las medidas recíprocas respecto de Ucrania y también medidas para aumentar la confianza de ejercicio militar y maniobras en Europa. Estados Unidos según lo expresado por el secretario de Estado Antony Blinken le ofrece una vía diplomática seria si así Rusia lo prefiere aunque dejó en claro que Estados Unidos no está en posición de aceptar un pedido en la propuesta de seguridad rusa y es no aceptar a Ucrania como parte de la OTAN. Citamos las palabras del funcionario norteamericano Hemos dejado en claro que hay principios básicos que estamos determinados a mantener y defender incluida la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y el derecho de los Estados a elegir sus propias disposiciones de seguridad y alianzas afirmó el secretario de Estados Unidos a la prensa. Nuestra respuesta a Rusia, como dije en Kiev y Ginebra la semana pasada es que estamos abiertos al diálogo preferimos diplomacia y estamos preparados para ir hacia adelante en donde está la posibilidad de comunicación y cooperación si Rusia desescala su situación en Ucrania termina con la retórica inflamatoria en espíritu de reciprocidad. Por otro lado, el secretario de Estado norteamericano dejó en claro como advertencia al presidente Vladimir Putin que ahora le corresponde a Rusia decidir si quiere seguir con el camino de la confrontación o verse con el camino de la diplomacia. Nosotros podemos hacer varias cosas en paralelo y está claro que hay varios caminos el diplomático y también el de contención si Rusia elige el camino de agresión. Tras haber enviado una carta de respuestas a las garantías exigidas por el Kremlin recordemos que Rusia siempre estaba abogando por el diálogo y ha reiterado en varias ocasiones que su país no ha amenazado a nadie y no es ninguna amenaza para ningún país Al contrario, según Vladimir Putin en varias ocasiones ha dicho que siempre están a favor de una estabilidad mundial a nivel de seguridad Pero retomando las palabras de Blinken dijo en la rueda de prensa que Estados Unidos prefiere la diplomacia y que están preparados para avanzar donde hay posibilidades de comunicación así lo señaló el titular de Exteriores estadounidense en una rueda de prensa en el Departamento de Estado Nosotros podemos hacer varias cosas en paralelo y está claro que hay varios caminos el diplomático y también el de contención si Rusia elige el camino de agresión Sin embargo, este miércoles antes de recibir el documento quien funge como el ministro de Asuntos Exteriores Sergei Larov indicó en la Duma Departamental que la Cancillería y otros organismos estatales de Rusia responderán al mensaje en función de su contenido Asimismo, han señalado que están preparando propuestas de medidas correspondientes para el presidente Vladimir Putin y por su parte, Blinken expresó la esperanza de discutir la respuesta de Estados Unidos con Larov en los próximos días Este miércoles, poco después de que el embajador de Estados Unidos en Rusia John Sullivan entregara al Ministerio de Asuntos Exteriores ruso las respuestas por escrito a las propuestas de garantías de seguridad el secretario general de la OTAN Jane Stoltenberg ha ofrecido una rueda de prensa acerca de esta situación En el inicio de la sesión informativa el funcionario confirmó el hecho de la entrega y subrayó que el bloque espera una desescalada en Europa sin embargo afirmó que la OTAN refuerza su presencia en el Báltico y en el Mar Negro Nuestros esfuerzos seguiremos coordinando de manera estrecha con Ucrania Además estamos abiertos a trabajar con nuestros socios incluidos Finlandia, Suecia, Georgia y por supuesto la Unión Europea La OTAN es una alianza de defensa No buscamos ninguna confrontación Asimismo el general Stoltenberg dijo que la OTAN ve tres áreas donde podría alcanzar un progreso con Rusia que sería el restablecimiento del diálogo entre el bloque y el país euroasiático la normalización de la situación en Ucrania la reducción de los riesgos así como también hablan de transparencia y el control de las armas Otro de los puntos también que tiene la OTAN es el diálogo entre la OTAN y Rusia Stoltenberg indicó que habría que restablecer el funcionamiento de las respectivas oficinas en Moscú y Bruselas y que también se debería hacer uso completo de los canales de comunicación militar existentes así como considerar la creación de una línea directa entre ambas partes En materia de la situación con Ucrania Stoltenberg dijo que la alianza afirma que prefiere una solución política Estamos preparados para escuchar las preocupaciones de Rusia y entablar una conversación real dijo Stoltenberg Al mismo tiempo se refirió a cada nación a elegir sus propios arreglos de seguridad y afirmó que Rusia debe retirar sus fuerzas de Ucrania, Georgia y Moldavia donde están desplegadas según Stoltenberg sin el consentimiento de estas naciones En cuanto a las medidas relacionadas con la reducción de riesgos el secretario general de la OTAN anunció que están listos para las prácticas como las sesiones informativas mutuas sobre estos ejercicios en el Consejo de la OTAN Rusia Asimismo el secretario de la OTAN dijo que se pretende entablar conversaciones acerca del control de armas incluidas las nucleares, los misiles terrestres y de corto alcance sin embargo también el secretario indicó que la alianza va a continuar coordinando estrechamente con Ucrania así como todos los socios de la OTAN incluidos Finlandia, Suecia, Georgia y por supuesto la Unión Europea alabó la respuesta de la alianza integrada por 5.000 soldados que considera estar preparada para ser desplegada en cuestión de días si así lo requiere la organización también acogió con beneplácito que el Pentágono anunciara este lunes la elevación del nivel de preparación de 8.500 tropas estadounidenses para un posible refuerzo de la fuerza y respuesta del bloque en Europa afirmando que la medida demuestra el fuerte compromiso de Estados Unidos con la seguridad europea por su parte el viceministro de Exteriores ruso Alexander Gruskow confirmó a Interfax que Moscú ha recibido la respuesta por escrito de la OTAN y la respuesta de la alianza en materia de seguridad se ha entregado al embajador ruso en Bruselas según la Cancillería Blinken indicó que no hará público el contenido de la carta y afirmó que espera que Rusia haga lo propio a juicio del jefe de la diplomacia estadounidense la misiva establece un serio compromiso diplomático si Rusia lo decide Blinken indicó en su alocución que el presidente de Estados Unidos participó en la elaboración del documento asimismo que Washington no planea divulgar incluye preocupaciones de Estados Unidos y los aliados sobre las acciones de Rusia que socavan la seguridad, una evaluación inicial y pragmática de las preocupaciones de que Rusia ha planteado y las preocupaciones de las propuestas para las áreas en las que pueden ser capaces encontrar un terreno común la respuesta de Estados Unidos fue coordinada también según Blinken completamente fue coordinada con Ucrania, los aliados y los socios Estados Unidos según Blinken se compromete a defender la soberanía, la integridad territorial de Ucrania y el derecho de los estados a elegir sus propias medidas de seguridad y alianzas Washington actúa en paralelo para reforzar Ucrania ante la agresión rusa enviando asistentes y va a suministrar armamento a Kiev Estados Unidos defenderá el principio de las puertas abiertas de la OTAN igualmente dice Blinken que Estados Unidos entiende que Rusia tiene preocupaciones en cuanto a la seguridad así como Washington y ambas partes pueden negociar efectivamente los pasos para mejorar la seguridad el secretario de Estado insistió no obstante en que Estados Unidos está listo para imponer sanciones a Rusia que tendría graves consecuencias si Moscú opta por la agresión a Ucrania respecto a la posibilidad de que Ucrania se sume a la OTAN, opción que rechaza Rusia Blinken subrayó que Estados Unidos va a respaldar el principio de las puertas abiertas de la alianza atlántica las garantías de seguridad exigidas por Rusia incluyen poner freno a una mayor expansión de la alianza en particular a Ucrania y Georgia el cese de toda cooperación militar con las antiguas repúblicas soviéticas y la retirada de las tropas y armamento de la OTAN a las posiciones que ocupaban antes de 1997 a Estados Unidos Rusia le ha propuesto en concreto un proyecto de tratado y a la OTAN un acuerdo pero Rusia dejó sentada en las últimas horas una posición en su defensa del territorio en la Duma Departamental a través de su ministro de Exteriores Sergei Larrope en las últimas horas referente al movimiento de tropas de la OTAN y fuerzas ucranianas y el despliegue de tropas rusas en la frontera este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia Sergei Larrope ha señalado en la Duma que la Federación de Rusia tomará acciones y represalias en contra de la OTAN y Estados Unidos y persiste lo que según Larrope llama políticas agresivas de Occidente estas fueron las palabras que citamos del funcionario si no llega una respuesta constructiva y Occidente continúa con su rumbo agresivo Moscú como lo ha dicho el presidente más de una ocasión se verá en la obligación de tomar las medidas de represalias necesarias para la ocasión que Rusia tomará represalias si Occidente continúa con sus políticas según él agresivas si no llega una respuesta constructiva y Occidente continúa su rumbo agresivo Moscú como ha dicho el presidente en más de una ocasión tomará las medidas de represalias necesarias pero desde Occidente catalogan al contrario de lo que dice Rusia sobre la actitud de Occidente lo llaman una actitud defensiva según lo expresado por la ministra de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña según la funcionaria del gobierno de Boris Johnson recalcó que se están suministrando armas defensivas y apoyo económico y militar y están tratando por todos los medios de insistir a que Rusia desista de una incursión militar a Ucrán estamos a ayudar a Ucrán con armamento defensivo y apoyo económico apelamos a Rusia para desistir de una ofensiva y queremos dejar claro que si se acontecer a Rusia terá de pagar severamente en términos económicos el ministro de relaciones exteriores de Rusia Sergei Laro ha dicho que son cínicas las peticiones de Occidente insistiendo en que Moscú detenga las maniobras militares de su ejército en la frontera rusa no contando que Estados Unidos está incrementando el envío de armas a suelo ucraniano defendiendo la multipolaridad y diciendo que Rusia trabaja en esa misma dirección y enfatizando que Rusia tiene todo el derecho de fortalecer los lazos de cooperación con sus aliados en América Latina como Venezuela, Nicaragua y Cuba ante las recientes conversaciones telefónicas del presidente Putin con sus homólogos de estos tres estados amigos tan cercanos acordamos estudiar nuevas formas de profundizar nuestra asociación estratégica en todos los ámbitos sin excepción no se trata de esferas de influencia ni de conceptos que en lo que se refiere a nosotros son vestigios del siglo pasado para nosotros ahora mismo eso está en la categoría de fanfarroneada pero reitero, si vemos que algo así se plasma reaccionaremos de manera determinante también habló de las conclusiones de las llamadas hechas por el presidente Putin a los presidentes de estas naciones latinoamericanas de otro lado y referente a las declaraciones que han sido entregadas por el secretario de la OTAN el general Jane Stoltenberg, la ROP, está acusándolo de estar lejos de la realidad y le advierte que Rusia no suele atacar primero pero eso sí, si lo atacan, sabe responder según resalta el diario Avia.pro el líder ruso sostuvo exitosas conversaciones con los líderes de Cuba y Venezuela sobre el despliegue de armas rusas el presidente ruso Vladimir Putin discutió, según Avia.pro cooperación técnico-militar más estrecha con los líderes de Cuba y Venezuela se sabe que las negociaciones fueron exitosas y esto apunta al hecho de que en el caso de que la OTAN y Estados Unidos no cumplen con los requisitos rusos para garantías de seguridad esta semana y en el menor tiempo posible las instalaciones militares rusas incluidas con armas tácticas podrían ser solo unas pocas a cientos de kilómetros de las fronteras americanas aunque la cancillería rusa no dio a conocer ningún detalle por el momento se ha disminuido un poco las tensiones entre la OTAN, Estados Unidos y Rusia y esto se debe principalmente a que la alianza reaccionó a las advertencias rusas y confirmó la negativa de desplegar sus fuerzas en el territorio de Ucrania sin embargo se sabe que Estados Unidos tiene la intención de enviar tropas importantes a Europa del Este y se habla más o menos de un ejército de 50.000 soldados y a juzgar por las imágenes hay cientos de piezas de varios tipos de equipos militares que van ya rumbo a Ucrania de otro lado el viceministro de Exteriores Alexander Gruskov ha dicho que no entiende por qué algunos puntos de las propuestas de seguridad fueron objetados por Estados Unidos a sabiendas que lo único que persiguen es la estabilidad en la seguridad de la región pero mucha atención amigos de noticias de última hora quien funge como la portavoz de la cancillería de Exteriores hablamos de María Zajarova dijo en las últimas horas de una forma irónica y a través de las redes sociales respecto a la insistencia de controlar a las tropas rusas dentro de su mismo territorio por parte de Estados Unidos Zajarova ha defendido estas maniobras y dice que Rusia está en todo su derecho de hacerlo e ironiza de la siguiente forma el secretario de Estado de Estados Unidos habló con su homóloga británica sobre una agresión de Rusia en sus propias fronteras que sorpresa ahora nos atacamos a nosotros mismos astutamente nos ponemos agresivos dentro de nuestras propias fronteras en pocas palabras para buenos entendedores Rusia dice que puede hacer con su ejército en su propio territorio lo que le dicte la ley en favor de su seguridad ante las amenazas de la OTAN y Estados Unidos en la frontera ruso-ucraniana la subsecretaria de Estado de Estados Unidos Wendy Sherman declaró este miércoles que Washington ve todos los indicios de que Rusia planea usar sus fuerzas armadas contra Ucrania para mediados de febrero todo indica que el presidente ruso Vladimir Putin hará uso de la fuerza militar pero aseguró que ignora si ha tomado una decisión definitiva al respecto también afirmó que los Juegos Olímpicos de Beijing que se inaugurarán a principios de febrero en una ceremonia a la que asistirá el mandatario ruso podrían tener un impacto en su calendario la portavoz de la Casa Blanca James Sackett también habló este martes sobre la amenaza de una invasión a Ucrania por parte de Rusia y declaró que Washington observó acciones agresivas y prepara acciones en la frontera de ambos países una de las lecciones que aprendimos es la capacidad de Rusia de tergiversar la verdad y divulgar desinformación a través de varios canales tienen una variedad de medios dirigidos por el gobierno que no solo influye en Rusia sino en toda Europa del Este por el momento los medios de comunicación occidentales y ucranianos así como los funcionarios se han vuelto aún más activos en replicar las especulaciones sobre la inminente invasión rusa de Ucrania como dicen e incluso se los puede encontrar en Estados Unidos pero más allá de esto hemos visto a Rusia utilizar estos recursos en el 2014 en el 2016 y muchas otras veces entre estas fechas una de las lecciones importantes es llamar a esto desinformación y dejar en claro a los estadounidenses y a la comunidad internacional lo que están tratando de hacer con esto están tratando de establecer un argumento para la guerra como dicen estamos convencidos de que el objetivo de esta campaña es crear una cortina de humo informativa para encubrir sus propias provocaciones a gran escala incluidas las de carácter militar que pueden tener consecuencias extremadamente trágicas para la seguridad regional y mundial ni Sherman ni Saki han presentado pruebas al respecto sobre estas declaraciones que se producen después de que Kiev también afirmó en repetidas ocasiones que no observa amenazas de ataque a Rusia este lunes el ministro de defensa de Ucrania Alexei Reynikov declaró que la información del servicio de inteligencia de Ucrania y de sus socios indica de que Rusia no despliega o no ha desplegado ningún grupo de asalto que demuestre la intención de realizar una ofensiva Rusia también ha informado que va a reducir sus reservas de divisas en dólares en las últimas horas por falta de confianza en esta moneda según titula Hispan TV Estados Unidos se vería afectado por esta acción de Rusia al reducir sus reservas de divisas en dólares ¿Qué dice Rusia? Procuramos reducir la dependencia del dólar y en ello nos ayudan activamente los estadounidenses que hacen casi todo lo posible por minar la confianza en esta moneda aseguró este miércoles el ministro de asuntos exteriores de Rusia durante una comparecencia en la Duma el canciller también lamentó que Estados Unidos se haya convertido con el dólar en una divisa de riesgo para transacciones internacionales no solamente con Moscú sino también con otros países el ministro denunció que las autoridades norteamericanas exigen poner fin a la cooperación con Rusia en el ámbito técnico militar con los socios del país euroasiático así como la India, Egipto, Turquía y países que no son pequeños remarca, de acuerdo con el jefe de la diplomacia de Rusia Moscú, estimula el paso de las operaciones en divisas nacionales lo que ha comenzado a suscitar en Occidente debates cargados de preocupación entre economistas y politólogos Las amenazas de Estados Unidos de congelar activos no son dolorosas para los políticos rusos pero si son destructivas dijo Dmitry Peskov, portavoz de El Kremlin que se negó a comentar las palabras del presidente Joe Biden sobre posibles sanciones contra Putin en caso de una escalada según el diario TASS mucha atención amigo de noticias de última hora señaló que los congresistas y senadores norteamericanos que no están familiarizados con el tema hablan de congelar los activos, las cuentas bancarias y los bienes raíces de los representantes de la dirigencia rusa pero esto se debe a que no tienen suficiente conocimiento el hecho es que, según nuestra ley esto estaba prohibido para los representantes de la máxima dirección y funcionarios hace mucho tiempo por lo tanto, tal reacción del tema no es absolutamente dolorosa para ninguno de los representantes de la máxima dirección Peskov ha señalado que políticamente esto no es doloroso pero si destructivo el portavoz también confirmó que el presidente Vladimir Putin recibe su salario en una cuenta en el banco Rosilla que está bajo sanciones por supuesto, dijo respondiendo a una pregunta relevante Peskov se negó a comentar las palabras del presidente Joe Biden sobre posibles sanciones personales contra Putin en caso de una escalada a Ucrania el punto del comentario sigue siendo el mismo en el caso de las declaraciones anteriores sobre posibles sanciones de Estados Unidos contra Rusia dice TASS no hay nada que agregar a lo que se dijo sobre este tema dijo el portavoz del Kremlin más temprano en una entrevista con CNN Peskov dijo que las sanciones propuestas en Estados Unidos contra el liderazgo ruso podrían llevar a la ruptura de las relaciones entre los dos países el presidente de Estados Unidos dijo el martes que considera sanciones personales contra el presidente Vladimir Putin si Rusia invade a Ucrania el líder estadounidense no descartó un aumento de la presencia de la OTAN en el flanco oriental incluso en Polonia o Rumania anteriormente un grupo de legisladores encabezados por el senador Bob Meléndez de Nueva Jersey presentó un proyecto de ley al Senado de Estados Unidos sobre restricciones contra Rusia si aumentan las tensiones en torno a Ucrania implicando entre otras cosas sanciones contra el mandatario ruso el primer ministro, el jefe de relaciones exteriores entre otros funcionarios importantes de el Kremlin las conversaciones entre Rusia y Ucrania continuarán en Berlín y así lo anunció el miércoles el enviado del Kremlin Dimitri Kozak después de las reuniones celebradas en París con el Cuarteto de Normandía esperamos que los resultados de este acuerdo se materialicen con las decisiones concretas en dos semanas que aseguró se necesita una pausa adicional en pleno reclusecimiento de la tensión en la frontera tras haberse reunido durante ocho horas con diplomáticos de Ucrania, Francia y Alemania en una declaración conjunta llamada el Cuarteto de Normandía que fue creado en 2014 para buscar una salida a la crisis en Ucrania reafirmó su apoyo a los acuerdos de paz de Minsk reconociendo como base el trabajo y comprometiéndose a intentar mitigar los desacuerdos en las conversaciones que no fueron simples pero quizás que fueron las conversaciones más francas para hacer un inventario de todos los problemas relacionados con la implementación de los acuerdos de Minsk tuvimos una conversación difícil que puede ser la primera tan franca para hacer un balance de todos los problemas relacionados con la aplicación de los acuerdos de Minsk y la solución del conflicto acordamos que independientemente de las diferencias entre Ucrania y algunos representantes de las regiones de Donetsk y Lugansk el alto al fuego debe respetarse incondicionalmente sin embargo Kozak precisó que la situación en el este de Ucrania donde separatistas pro-rusos a otro proclamaron las repúblicas en el 2014 son dos repúblicas y a lo largo de la frontera entre Rusia y Ucrania son dos asuntos diferentes el encuentro en París busca una desescalada de la tensión tras una serie de conversaciones entre estos países en donde Estados Unidos Washington acusa a Moscú de preparar una invasión tras haber desplegado miles de soldados en la frontera con Ucrania de otro lado muchísima atención Estados Unidos y la OTAN están considerando permitir que Rusia inspeccione los sitios de defensa contra misiles balísticos en Polonia y Rumania como medio para abordar las preocupaciones de seguridad en Europa del Este informó el diario The Wall Street Journal según el reporte Polonia está abierta a la idea de permitir de que Rusia inspeccione los sitios de defensa antimisiles y Moscú autoriza la inspección de las actividades de misiles rusos en Kaliningrado de otro lado Estados Unidos está considerando proponer nuevas reglas para los buques de guerra que entran y navegan en el Mar Negro añadió The Wall Street Journal citando a un funcionario del gobierno el periódico afirma que el Mar Negro está dominado por la Armada Rusa desde la reunificación de Crimea en Rusia en 2014 y mucha atención porque en el contexto de que la OTAN envió buques al Mar Negro Rusia respondió que está listo para proteger sus fronteras y envió seis submarinos a la zona donde se encuentran los buques de guerra de la OTAN en las últimas horas mucha atención seis submarinos rusos de la flota del Mar Negro de la Armada Rusa participarán para garantizar la seguridad de las fronteras marítimas en el contexto de una amenaza existente de un conflicto armado entre Rusia y Occidente se sabe que el patrullero español el meteoro la fragata española ESPS Blas de Leso probablemente el destructor de misiles estadounidense el USS Rus se mueven hacia el Mar Negro durante la última provocación creada por la OTAN en aguas del Mar Negro Rusia lanzó seis submarinos de la clase Barzavianca a las aguas de la región a la vez estos últimos llevan una cantidad relativamente pequeña de misiles de crucero calibre imposible de detectar los submarinos rusos están preparados para destruir cualquier objetivo en superficie y submarinos en pocos minutos de las líneas enemigas según la información por parte de los submarinos rusos de la flota del Mar Negro de la Armada Rusa ya se han retirado al Mar Negro en caso de una amenaza adicional otros submarinos también están listos para proteger las fronteras rusas Rusia realizó en las últimas horas ejercicio utilizando el Jars PGRK cerca de la frontera de occidente estos ejercicios se realizan del 25 al 26 de enero el ejército ruso realizó maniobras utilizando los sistemas móviles de misiles basados en tierra PGRK de Jars según representantes del distrito militar occidental el Jars PGRK se trasladó a las rutas de patrullaje de combate y al mismo tiempo los ejercicios se llevaron a cabo a una distancia de unos 700 kilómetros de las fronteras occidentales el ejército ruso el ejército ruso logró hacer frente con éxito a las tareas asignadas y al mismo tiempo se esperaba demostrar su disposición de responder rápidamente ante cualquier amenaza en las últimas horas mucha atención porque Irlanda está pidiendo medidas drásticas en los ejercicios militares rusos frente a las costas de Gran Bretaña según había punto pro en Irlanda se hicieron llamados a sabotear la flota rusa e interferir en todos los sentidos con las maniobras militares que Londres y Dublín se consideran provocativos según el diario político los barcos de pesca irlandeses planean interrumpir pacíficamente los ejercicios militares de la flota rusa dijo el martes Patrick Murphy jefe de la organización de productores de pescado de Irlanda los ejercicios militares se llevarán a cabo en aguas internacionales a 240 kilómetros de la costa suroeste de Irlanda el próximo mes pero los pescadores irlandeses dicen que los simulacros amenazan un área vital de vida marina y una importante región pesquera según el embajador ruso en Irlanda Yuri Filatov los ejercicios serían pequeños tal vez tres o cuatro barcos no más los pescadores no están contentos es el sustento de los pescadores y las familias de los pescadores a lo largo de la costa aquí Murphy dijo a la radio RTE el martes estas son nuestras aguas te imaginas si los rusos solicitaran ser enviados al continente irlandés para lanzar misiles hasta donde llegarían con esto informa la edición de político la parte rusa aún no ha comentado sobre estas declaraciones un poco antes la información del Reino Unido dijo que podría enviar sus buques de guerra al área de ejercicios militares rusos para evitar los ejercicios militares de la armada rusa mucha atención porque los residentes de ciudades estadounidenses registraron en redes sociales cientos de vehículos blindados que serían enviados a Europa en el contexto de que Estados Unidos está planeando desplegar unas 50 mil personas a Europa del Este han aparecido en las redes videos con enormes trenes cargados con vehículos blindados de combate según varias estimaciones se habla de 400 a 500 vehículos blindados entre tanques vehículos blindados de transporte personal vehículos blindados y que fueron presentados en videos en donde se ven los trenes que incluyen más de 100 plataformas con vehículos blindados en las plataformas ferroviarias también se identifican vehículos blindados de transporte personal con orugas M2 Bradley tanques pesados M1 Abrams y aparentemente esto está lejos de todo el equipo militar que se está trayendo activamente a Texas desde donde una serie de datos indica que sería transportado en las próximas semanas al continente de Europa del Este es decir directamente a las fronteras rusas el Pentágono y Washington no han comentado sobre esta transferencia de fuerza significativa del ejército estadounidense de Europa sin embargo según los expertos la concentración activa de equipos en Texas no específicamente se refiere a algún ejercicio militar se desconoce hasta el momento a qué país Estados Unidos desplegará los 50 mil tropas sin embargo las conclusiones podría ser Polonia países bálticos o Rumania la probabilidad de que el equipo vaya directamente a Ucrania es extremadamente baja los ejercicios militares a gran escala han comenzado en el mar de Bárens mucha atención porque un grupo de 30 buques de guerra de la flota del norte de la armada rusa se lanzó a las aguas del mar de Bárens para realizar ejercicios militares a gran escala según la agencia de información de noticias avia.pro además de 30 buques de guerra en los ejercicios participan más de 1200 efectivos militares más de 20 aeronaves y otras así como más de 140 unidades de diversos equipos un destacamento de buques de guerra y de apoyo de la flota del norte ingresó al mar de Bárens como parte del ejercicio que comenzó con el grupo expedicionario de tropas y tropas del ártico el destacamento incluye el crucero de misil en marcha Ustinov la fragata admirante de la flota Kosatonov el barco antisubmarino y vice admirante Kulakov así como embarcaciones de apoyo informa el servicio de prensa de la flota del norte en este momento la flota y la aviación rusa están trabajando en áreas prácticas destinadas para garantizar la seguridad cerca de la frontera rusas al tiempo que los ejercicios asustarán bastante a los países occidentales esto evidencia por el hecho de que la aviación y los barques militares noruegos ya han comenzado a monitorear las acciones de la flota de la armada rusa cabe señalar que en un futuro próximo los países de la OTAN también van a ejercer sus ejercicios militares cerca de la frontera rusas en particular se ha informado que Estados Unidos y Gran Bretaña tienen la intención de enviar portavirnos a las costas de Noruega a la vez debido a la amenaza de quien mucha atención Rusia ha desplegado todo un batallón de sistemas de guerra electrónica en la frontera con Ucrania la amenaza de un ataque a los ciudadanos rusos en el Donbass obligó a Rusia desplegar todo un batallón de guerra electrónica en el territorio de la región del Belgorodot y se sabe que los complejos están diseñados para inteligencia electrónica sin embargo dada la composición de la unidad también se habla del despliegue de contramedidas electrónicas esto le permite a Rusia neutralizar por completo el trabajo de los aviones de reconocimiento estadounidense y británicos los drones de ataque Bayraktar TB2 los drones pequeños utilizados por las fuerzas armadas de Ucrania para atacar posiciones de las autoproclamadas repúblicas en el Donbass así como la inteligencia electrónica según el distrito militar oeste a través de un comunicado dicen que hay un batallón separado de guerra electrónica que se convirtió en parte de la división de rifles motorizados Vizleskaya del distrito militar occidental las subdivisiones de la nueva unidad militar están estacionadas en la región del Belgorodot los militares del batallón ya comienzan a entrenar en un sistema de entrenamiento modular y trabajan en la introducción de formas métodos más prometedores para usar unidades de guerra electrónica teniendo en cuenta el equipo militar moderno que ingresa al ejército de armas combinadas del distrito occidental según la información de este diario dice que el batallón de guerra electrónica estacionado en la región incluye contramedidas electrónicas como el CITEL el GIR-3 y el BORISO-GLEPS estas armas han demostrado su eficacia en varios conflictos armados y durante operaciones militares especiales de Rusia mucha atención porque militares surcoreanos registraron en lanzamiento las últimas horas de dos misiles balísticos desde el área de Hangman en Corea del Norte informa la agencia Yonhap en referencia al Estado Mayor Conjunto del Sur según se detalla los proyectiles volaron rumbo al este de la península hacia el mar del Japón la agencia Kyodo cita a oficiales japoneses e indica que habría caído fuera de la zona económica exclusiva de Tokio las especificaciones de los proyectiles como la velocidad del alcance y la altitud todavía se están analizando sin embargo los militares estiman que se trataría de misiles de corto alcance se trata del sexto lanzamiento de un misil balístico en lo que va corrido del año la última vez fue una acción similar el 25 de enero cuando desde Corea del Norte fue lanzado los misiles hacia el mar de Japón que fueron en total dos proyectiles llegamos a la parte final de este video a ustedes mil gracias por llegar hasta acá y apoyarnos con su like si les gusta este contenido y dejarnos su comentario en la cajita de respuesta un abrazo para todos nos escuchamos en el próximo contenido